¡Caitos fritos! ¡Ay, fritos fritos nos tienen la situación que estamos viviendo! Pero bueno, calma, que todo llegará. Y que si ustedes quieren feria, feria van a tener. Y pa' feria antes, mis dos archiveritos. Manolo Morera, Carlos Mení, tendremos de todo. El paso día que hace nos lanzamos a la calle para rescatar nuestra primera petición del programa de hoy. Para penas con mis archiveritos y que sigan llegando todas vuestras peticiones al móvil del programa, que así nos hacéis muy felices, como esta, que vamos a recibir ya y que la firma Lola Fanjul desde Los Palacios, Sevilla. Y nos cuenta esto. Hola Rocío, en un año hemos pasado de la caseta de los confinados a la caseta de los confinados, segunda parte. Y me niego a aceptarlo. ¡Viva la feria y que vivan los cantores de Hispali! ¿Podríais poner las sevillanas suyas de la caseta? Muchas gracias. Lola, muchísimas gracias a ti por tu petición. Pues oye, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y anda que no nos sobra al vero en el archivo de Canal Sur. Así que venga, vamos allá. Vamos a olvidarnos de la caseta de los confinados y vamos a instalarnos en la caseta de los cantores de Hispali. ¡Ole ahí! ¡Dentro vídeo! Pedazo de caseta la que vamos a montar. ¡Ay, qué arte más grande siempre los cantores de Hispali! Y las cosquillitas que nos entran así como de abajo para arriba cada vez que lo escuchamos. ¡Ay! Bueno, bueno, venga, todo llegará. En fin, nosotros vamos a recibir ahora nuestra siguiente petición, que nos llega como un vídeo de WhatsApp. ¡Mueritos cuánto los quiero! Manolo, Carlos, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos todas las tardes del fin de semana. No me falten que ya saben que yo paso a una lista muy estricta. ¡Les quiero! Besitos desde Sevilla. ¡Mua!